¡Hey chicos! ¿Cómo están? Soy Ravidkiller y pues vamos a continuar con el template de Fear. Así que, fíjense que, o a la que haya, yo veo un cambio aquí visualmente, o sea, como yo juego para lo que es este, el juego de Fear. Y pues, es porque he vuelto de nuevo a Windows 10 y pues estaba haciendo unas pruebas porque andaba buscando por qué me generaba lag siempre, más que todo de audio. Y pues sale que, ¿cómo se llama? Sale que ese lag viene siendo, más que todo, o sea, yo suponiendo, ¿verdad? Que era, pues, una incompatibilidad con lo que es el driver, más que todo con unos, este, como decían, programas que trae los drivers de video. Y pues tal vez por eso que me daba un cierto lag, más que todo en el audio. Y pues, este, luego volví a instalar, hice pruebas, hice muchas pruebas con este mismo juego. Y pues, no sé por qué, o sea, haciendo las pruebas, nunca me dio ningún tipo de lag. Yo esperaba de que me diera lag porque utilizaba un codec que viene interno y que me imaginaba que era eso. Porque siempre lo utilizaba en las otras versiones del sistema, por ejemplo, Windows 8.1 y Windows 7. Y ese codec, pues, este, no es que sería la gran cosa, pero yo siempre lo utilizaba y, pues, hice las pruebas con eso. Y ahorita estoy haciendo las pruebas con ese tipo, ese mismo codec. Entonces, espero que no me dé ninguna, que mierda, ya me trabé acá. No sé qué hay, acá. Oh, estos pendejos. A la mierda. Mierda. Por acá viene uno con un escopetón. Tengan cuidado. Ahí viene. Hay que pegarle unos pies para que pierda, como dicen, el equilibrio, no te pueda disparar. Ahí está. Vamos a agarrar un botiquín más. Ahí viene otro pendejo. Creo que está vivo. Ahí está. Ya está muerto. Como dicen los puertorriqueños, está muerto. Vale, vamos a agarrar y vamos a utilizar a esta pendeja. O sea, el arma. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Y aquí lo vamos a agarrar. Ahí está. Sí, veo bastante una mejor, como decir, calidad de video. No sé cómo explicarlo. O sea, a diferencia de Windows 8, pues, veo una... O sea, como unos movimientos más reales, aunque veo que... O sea, efectos de movimientos más reales, aunque el juego, como dicen, está corriendo siempre a... Que si yo, yo lo grabo a 30 FPS. Pero, como dicen, lo que se graba, pues, es diferente a lo que se está viendo. No sé si van a aparecer más enemigos acá. Bueno, vamos a volver. Vamos a ir acá, nos vamos a matar. Vamos a bajar acá. ¿Quién es el otro pendejo? Ahí está. Creo que aquí vamos a encontrar a otro. Había otro. Vamos a agarrar todo esto. Creo que vamos a utilizar esta, porque está al tope. Y creo que hay otro botiquín. Creo que hay unos pendejos. Vean, ahí tenemos otro chalaco anti-balas. Nos ayuda un poco, ¿verdad? Pero, pues, sí. No hay peor... No hay... Mal que por bien no venga. Que hay más munición. Utilizar esta. Ah, qué mierda. Tenemos que... Bueno, si nos bajamos acá... O sea que... Nosotros, como dicen... Ahí, perdón. Ahí está. Vamos a dejar esto por acá. Creo que vamos a utilizar esta. No, creo que vamos a utilizar esta. Vamos a dejar esta. Y vamos a utilizar esta para... Comerse a cavarla. Qué mierda. No nos dejaron tiempo. Y no veo dónde está... Qué mierda. ¿Dónde están los malos? Ya lo vi. ¿Quién? Y... El... Elimina amenazas de la ATC, dice. Así es otro tipo de... Como dicen, de seguridad. Acá en mi país... Las seguridad son unos viejitos... Están hechos mierda. Es que... Me acuerdo yo que... Eh... Vi en las noticias que a un banco le habían robado. O sea... Le habían robado todo porque el viejito estaba durmiendo. Estaba durmiendo el vigilante. Y no pues no pudo hacer nada contra... Unos seis hombres cholos. Así bien cuerposos. Bien feos. Uy... Qué mierda. Vamos a utilizar esta. Vamos a ver si le podemos pegar a este pendejo. Se meten bien al fondo. Ahí está. Matamos a uno. Qué mierda. Se me acabó. Qué mierda. Qué... Qué... O sea... Soy... Soy un crack. O sea... Le acabo de pegar en la cabeza. Y pues... Ya me lo quebré. Pero parece que hay otro pendejo por acá arriba. No sé. No estoy seguro. Es que habían tres. Solamente he matado dos. Será que si me muevo. Aquí viene. Venía. Bueno. Se me acabó. Entonces vamos a ir a recoger aquella arma. Entonces... Como les digo. Este... Veo que en Windows 10. Pues me está dando bastante... O sea... Me está dando... Muy buen lag. Muy buen lag. Digo yo. Muy buena... Tasa de FPS. Espero como les digo. Que el lag. Pues se vaya... Se vaya a eliminar. Y vaya... Haya sido ese problema. Como un problema de Windows. Windows 10. O sea... Porque no estaba del todo. Comencé optimizado. Para... Creo que siempre... Veo que se actualiza cada rato. Qué está diciendo pendejo. A la mierda. A la mierda. Un francotirador. No pendejo a la mierda. No sé que me estabas... Murmurando pendejito. Qué mierda. No era esta el arma que iba a sacar. Pero la saqué. No era esta el arma que iba a sacar. Pero la saqué. Lo toque bien. Bueno que por acá quede la última vez. Es que la última vez porque les digo que este... Yo estaba jugando pues tranquilamente y explicándoles a ustedes y me mataron estos pendejos de mierda. Pero bueno. Vamos a ir acá. Vamos a... Yo creo que esta entrada es la misma como que... Híjole un pedazo de... ¿Qué es esto? Pedazo de cabeza. Ay qué feo. Vamos a utilizar esta. Bueno todas las tengo al tope. Por aquí. ¿Qué? ¿Qué por aquí qué? Creo que hay otro pendejo por allá. Porque me he quitado bastante. Qué mierda. Si es una bazucón. Esto... Estos pendejos me van a quitar todo lo que es... Toda la energía. O sea estoy viendo que me están quitando bastante. Y no es porque no tienen chaleco. Sino que... Vio que... Que como que... Las armas... Hacen más daño que las que yo tengo. Yo creo que este... Este lugar... Ahí está. Tenemos un... Vamos a utilizar esta. Para poderla cavar rápido. Vean. Esta es la parte donde llegamos. Aquí vamos a ver si no hay nada en especial. Yo creo que no. Pero siempre como les digo. Hay que revisar bien todos estos lugares. Porque... Puede ser que encontremos este... Encontremos alguna especie... De... Con ese potenciador. Que esto es... Muy buenísimo para nosotros. Creo que... Creo que vi algo. Creo que hay una entrada aquí abajo. O sea para donde estoy. Ahí está. Tenemos un chaleco. Ay que mierda. Se quedó trabada esta mierda. Mierda. Se quedaba trabado. No puedo. No puedo saltar. Ah. No puedo saltar desde acá. Pero desde acá sí. Ahí está. Vamos a ver. No hay nada más. No, no hay nada. Pero... Este chaleco pues no va a ir. Como dicen de poca madre. Vamos a ver por acá. Y chicos fíjense que... Vamos a ver. Como nos va más adelante. Estoy como dicen. Estoy gestionando algo por ahí. Para ver si pues... Podemos este... Tener una mejor calidad en... Y esto. Oh. Una mejor calidad en los gameplays de... De... Nintendo 3DS. Es que... Me quiero conseguir una... Se me ofrecieron una... Una 3... Perdón. Una New 3DS XL. Que... Que ya está, verdad, modificada. Por la mía, pues... Pero tengo que dar... Un dinerito más de lo que... Un dinerito más de lo que... De lo que... Vale, verdad. Más que toda la... 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 Como dicen, este es mi consola. Y pues este... Para ver si la puedo conseguir. Vamos a matar a estos pendejitos. Que ya está saliendo bien al suave por acá. Entonces, como les digo, este... Esto va a ser en estos días. O sea, lo voy a ver. Y pues vamos a ver si podemos hacer el trato. Es un track que así como ustedes... Tal vez están familiarizados con ese término. Uy, yo pensé que venía alguien ahí. Tenemos otro... Ay, que mierda, me vieron. Ahí está el pendejo. No sé si hay que tirarnos acá. Porque veo que no hay otro... Dice como es en otra forma. Que mierda. Me caí. Ah, no, no me caí. Yo pensaba que... Me había muerto ya. Pero que hay acá. No sé. Yo pensaba que... Iba, como dicen, este... A salir bien de esta. Pero parece que... Vamos a ver. No, vamos a ir rápido. No sé a dónde caímos. Dice... Encontré ahí la forma de volver a entrar al edificio. El edificio principal. O sea que no estamos en el edificio principal. Estamos... Como dicen los acuadultos... No, como dicen... Acuadultos. Uy, que mierda es eso. Ah, es que el efecto de caliente. Pero que feo. A la mierda. Que mierda. Y yo me quedé parado acá. Se quedó trabado. O sea, no podemos pasar por ahí. Pero vean, tenemos un potenciador. Ahora, entonces... Que mierda tenemos que hacer. Se supone que sí. Oh, vean. O sea... Ah, es que... Es que la explosión de esto nos iba a lanzar de nuevo al agua. Pero como el... Como dicen el... O sea, el personaje que le damos se quedó aquí trabado. Pues no hizo nada. Y vean, ahí está el gran golpe. Gran golpe que hizo. Y pues... Tenemos que... Que mierda. O sea, veo que tiene muchos bugs. Ahí está... Este juego acá. No sé si es que no le he actualizado o algo así. Pero bueno. Vamos acá. Ahí está. Uy, vean. Como que... Una explosión. Así que vamos a ir acá. Que mierda. Ay. Yo pensaba que me habían disparado desde allá. Pero es que se abrió esto. Vean. Que efecto. O sea, me gusta. Uy. Que mierdas. A ver que estarán haciendo arriba. Están divirtiendo. ¿Y qué pasa acá? Un punto de guardado. Vean. Aquí nos agachamos. No sé si es que... Si hay que ir acá o solamente... Ah, vean. Bueno. No sé si este es... Como dicen el... El paso principal. Pero... Vamos a volver a ir al otro lado. Solamente para ir a ver. Este espacio. Este espacio. Este espacio que viven ustedes acá. Bueno, no había nada realmente. Pero... Bueno, está bien. Vamos a bajar otra vez acá. Y chicos, suscríbanse. Que mierda. Que mierda. Ay, que mierda. Y yo, ¿cómo hago ahora? ¿Qué hago ahora? No sé de dónde hay que ir. Ahí me estás poniendo ronquito. Sí, me estoy poniendo ronquito. Y eso que está temprano hoy. Pues dije yo voy a hacer este gameplay bastante temprano. Vale. Se supone que... No podemos pasar por acá. Pero debe haber otra... Otra entrada. Otra... Otra pasada, como le digo yo. O sea, acá arriba. Puede ser que sea acá arriba, pero... No puedo pasarme por ahí. Vale. Entonces, si no se puede por ahí. ¿A dónde mierdas tengo que ir? O vean. No sé. ¿Qué hay que hacer acá? Vamos a ver. ¿Será que acá hay algo? No, es que acá estamos, como dicen, en las mismas. Estamos en las mismas. O sea, que aquí venimos. Aunque está cerrado. Acá también. Y aquí peor. O sea, que mierda. Y esto es una válvula, pero creo que no nos... Sí, creo que sí nos puede servir, pero no es esta válvula. Creo que hay que llenar acá. Solo que hay que buscar la válvula correcta. Ah, ya. Voy a ver. Voy a ver. Esto está un poquito complicado. Así como dicen. Yo pues hace tiempo me puse a jugar este juego. Y pues... Yo lo... Como dicen, yo lo tope, pero... Vamos a ver si es que hay que abrir esto. No, no hay que... No es esto realmente. Entonces, ¿qué mierda tengo que hacer? Hasta que quiero saber. Ah, ya sé. Es pasarte por acá. Ahí está. Ahí está. Esto ya. No me acordaba. ¿Qué vamos a pasar por otra parte? O sea, subí por acá. Bueno, vamos a subir. Aquí no hay nada. Aquí peor. Bueno, vamos a ir a la... Bueno, vamos a ver acá. Vean eso que está ahí al fondo. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Me caliente un poco. No podemos pasar ahí. Pero bien, ya pasamos por la otra parte. Y acá también hay fuego. Así que... Vean. Ahí está. Tenemos que irnos por acá. Y vamos a entrar... A lo que es este. La otra... Ay, se me apagó la luz. Ahí está. Estamos acá. ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Dónde estoy? Ay, me paré en este pedazo de hueso que... No sé qué habrá pasado. Pero, pues, se lo chuparon. Son de las mujeres chupadoras. Jeje. Parece que podemos ir por arriba. Pero parece que podemos... Aquí... Ahí ya está. Ya se activó en esto. Y creo que arriba desactivamos la otra. Así que vamos a subir acá. Vamos a tener cuidado. Bueno, vean acá. Hay una pasadita. Vean. Ahí tenemos... Lo que es otro potenciador de salud. Fíjense que qué raro. Yo creo que dejé un potenciador porque estaba jugando. Entonces aparecen las pruebas, ¿verdad? Eh... Estaba jugando y... Pues me acuerdo yo que... ¿Dónde caigo acá? Ah, caigo por el lugar donde veníamos, ¿verdad? Ahí está. Me imagino que ese también... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está. Como dicen, apagado. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! No sé qué hace Jankoski. Si ya murió. Porque ya se murió. Oh, aquí vamos a tener... Un... Un enemigo. Yo creo que sí. Esto... Fíjense que esto... Para serles sinceros. Esta es una especie... Vamos a bajar acá. Creo que hay algo. Esta es una especie como de laberinto. Ya van a ver. No puedo pasar por acá. Pero es que no hay nada. ¡Qué mierda! Ahí está. Pensaba que me iba a quedar atrapado ahí. O sea, por un bug. Acá me imagino que hay que activar esta cosa. Es como tipo un puzzle esto. Vale. Subimos el nivel del agua. Vean. Y el agua, si ustedes ven, tenía una entradita para allá. Así que... Vamos a tener que... Por ejemplo... No me puedo subir acá. No, no puedo. Entonces vamos a este lado. Vean que esto... Como les digo... Esto es una especie... Una especie, perdón. De... No puedo activar esto. Es una especie de puzzle. O sea... O sea, vamos con un rompecabezas aquí donde tenemos que ir. Así que... Por ejemplo, llegamos acá. Y vamos a este punto. Pero, ¿para qué nos sirve esto? Realmente no sé. Ah, ya sé. Permítame. Yo creo que aquí hay algo. Vamos a sumergir. Es que cuando... Cuando echamos el agua, como dicen... Subimos unos... Como dicen, unas cajas de madera y pues ya nos dejaba... Pues aquí y pues acá estamos en la otra parte. Creo que sí. Sí, estamos en la otra parte. Esto creo que no se mueven para nada, pero... Ahí está. Estamos al otro lado, ¿vean? Vamos aquí a activar esto. Ahí está. Y vamos a tener que... Como dicen, desactivar esa palanca que tenemos allá al otro lado. Esto pues no sé a dónde lleva, pero... Esa sería esta palanca. Ahí está. Supone que ahora... Ese ascensor que está ahí, pues ya está activo. Pero... ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Se me pierde la manito esa para... Ahí está. ¿Qué mierda? Tengo que... Tengo que volver. Creo que por acá arriba. Sí, que aquí por arriba tengo que volver al otro lado. ¿Ven? Hay un punto de guardado porque me parece que vamos a pelear ya con unos malos. Ay, estos zancudos ya empiezan a llegar. O sea, dice, esto está bueno acá. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Dile una bomba. Y tengo que ir a la mierda, 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 mierda. Ay, mierda. Ahí está. Solo venían tres, ¿verdad? Pero venía ese monstruo que no me gusta para nada. Es como un soldado, pero viene con ese corazado. Ahí está el pendejo. Solo me está esperando el pendejo, ¿ven? Ahí viene. Uy, casi. Ese pendejo viene con todos los poderes. Pero se hace para atrás. ¿Y cómo lo puedo yo? Bueno, acá no hay cómo irme. Ah, no, no hay. Tendré que esperar que este pendejo se me acercara, pero no lo va a hacer. Esta pendeja a la mierda. ¡La mierda! ¡A la mierda! Soy Sarah Connor. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Ay, se me acabó el efecto. Ay, pero casi no me hizo nada, realmente. Vamos a ver si el poder de Sarah Connor no va a poder ayudar esta otra vez. Pero voy a dejar que, pues, se cargue, como dicen, la barra de reflejos. Para, pues, tener más poder de ataque. Más reflejo, como dicen ahí. Y, pues, que no me haga tan... O sea, me haga mierda este pendejo que está al otro lado. Yo creo que... ¡Ay, aquí viene! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Ay, casi. Me asustó, realmente. Es que, no pensaba que se iba a mover hasta acá, pero... Bueno. Ya le ganamos. Y vamos a utilizar una de estas armas. Vamos a recoger esta otra que tenemos por acá. Ahí está. Nos van a servir. Va, entonces. Nos vamos a meter en esta mierda. Y vamos a presionar acá. Ahí está. Y, pues, ahí está. Nos vamos de este lugar tan feo. Y vamos a llegar a otro peor. Y, pues, acá, chicos. Se nos queda este gameplay. Espero, como les digo, que... El audio, pues, se haya grabado bien. Y no exista ninguna especie de... Como dicen, este... Una especie de lag. Y, pues, vamos a ver. Bueno. Vamos aquí a guardar. Ah, perdonen. Vamos a guardar. Que mierda. Solamente tengo esto para guardar. Bueno. Vamos a guardar en el primero. Esta sayonara, be imbécil. Así se llama. Bueno. Vamos a esperar un momento. Yo creo que ya estuvo. Bueno, pues, chicos. Muchas gracias por ver este video. Compártanlo. Suscríbanse. Si son nuevos. Bienvenidos. Puedan, como dicen, recomendarme contenido. Y, pues, yo voy a ver qué hago. Así que, chicos, cuídense. Nos vemos hasta la próxima. 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 Gracias.